En Japón las reglas cambian, y el estilo de vida se renueva bajo la premisa, menos es más. Fumio Sasaki decidió reducir sus posesiones a tres camisas, cuatro pantalones y cuatro pares de calcetines. Sus amigos secundaron la idea en pos de tener un estilo de vida más simple bajo la influencia del budismo Zen de Japón. Estos minimalistas están en contra de la norma fuertemente consumista en su sociedad. Estos son muchos de los que están en contra de la norma fuertemente. Me parece que no es el tipo de sensación. Es que no es el tipo de sensación. No es el tipo de sensación.